El poliseo, aparte de que la nostalgia de tanto tiempo, había tenido la oportunidad de hacer ir a mi hijo en el 97, pero ya muchos lo fuimos. La gente sabe que llevo casi 30 años, 30 años, y le decía, caramba, ¿por qué puedo hacer el poliseo? Y ha sido como que una emoción más grande que yo. Yo creo que no estábamos por las personas correctas. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho, porque ya la gente sabe que en la naturaleza, porque es como una orgullosa mamá de una niña con discapacidad, es la fundación de Carlos Beltrán. Cuando llega la fundación de Carlos Beltrán, el cual ayuda mucho a lo que es, no solamente en el deporte, sino en la educación junto con el deporte, me encanta. El tipo de show que yo hago es sumamente agotado. Muchas veces, en casi todos los show, hago hasta ser libres. Por nada show que yo hago. Entonces, y es porque yo canto, yo bailo, yo brinco. Yo, el show que yo doy a la noche, como que demasiado ensayo. Y yo quiero hacer un show que es suma calidad. Entonces, yo uso toda la garganta, todo lo que tengo en el alma y en los pulmones también. Y el que también es energía. Mis papás eran los primeros que estaban en mis espectáculos. Y mi papá no estaba. Entonces, en 2015 murió papá, en 2017 murió mi mamá, o sea, uno detrás de otro. Y cada vez que yo ganaba un premio, a los primeros que yo llamaba siempre eran mis papás. Y si había un concierto en Puerto Rico, los primeros que estaban sentados eran mis papás. Y es un mixed feeling, de sentimientos, ¿no? El yo poder estar aquí. Y es un reto también. Con toda la honestidad, lo más duro, primero, son los primeros tres días. Y segundo, el que te operan la barriga, no la mente. Entonces, yo me hice un bypass adaptado. Yo no hice un bypass completo, porque si me hubiera pesado 100 libras y yo eso no lo quería. Yo quería volver a mis 129, 130, ahora estoy en 132 libras. Mi siento perfecta. Pero lo más duro es eso, es querer seguir pidiendo todos los platos que sabes que no te los vas a comer. Porque mi esposo me dice, muchacha, cógelo con calma. Si tú pides, ay, por favor, dámelo calabar frito, yo quiero esto, yo quiero eso. Y dice, ¿y dónde te los vas a meter si no te cabe? Es eso. Quiero cantar en las canciones que la gente le gusta. Entonces, yo creo que también la gente paga un boleto para ver a Olga haciendo cosas de las que hace tiempo no la ven. Sí, sí voy a tener invitados, pero tampoco es que tenga... Sí, sí. Que vayan a tener todos los invitados. Gracias. 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 Gracias.